Música Prometieron mejorar nuestra calidad de vida y lo están haciendo. Prometieron obras en el aporte de desarrollo. Y miran, están trabajando. Prometieron no olvidarse de nosotros y están cumpliendo. Después de años, por fin contaremos con esta obra. Pese a los momentos difíciles que enfrentamos, no paramos. Y estamos cada día comprometidos con ustedes y con el desarrollo de nuestra provincia. Esta inversión de más de un millón de soles beneficiará a casi 2.000 habitantes, entre jóvenes, niños y adultos mayores. Una población olvidada por más de 31 años, por fin contará con la modernización. Son pistas, veredas, agua potable, red de alcantarillado y áreas verdes. No contábamos con nuestros servicios básicos, pero ver el inicio de esta obra nos llenó de alegría. Yo vivo durante 31 años y no contábamos con pistas y veredas. Hoy es la realidad. Gracias por su gran ayuda para nuestro progreso, para el bienestar de nuestros hijos y de nuestros padres. ¡Aquí trabajamos todos! Juntos por más obras. Municipalidad Provincial de Ica.